Ella tiene todo lo que siempre soñé, es la chica que busqué Es la chispa de mi pie, mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé, cuando no pensaba ya, por verme enamorar Ella es como el sol, nuestro amanecer Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé Cuando sea conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer La sé despertar, la sé comprender Cuando sea conmigo es niña otra vez, cada vez lo sabe a mí, es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino